si un canal quieres mirar a mí me debes observar soy tiburón soy tiburón soy tiburón chicos chicos estamos aquí de vuelta con este vídeo nuevo vídeo para el canal y esta vez después de mucho mucho tiempo les traigo este jueguito hoy traigo un vídeo un tanto similar a uno de esos vídeos de fort que vieron hace poco pero este es en minecraft sí exacto ese vídeo que tuvo nueve dislikes que al parecer no gustó pensé que quizás habría sido por el juego porque el vídeo fue muy serio así que esta vez se traigo conmigo y en minecraft un juego que estoy seguro que la mayoría de ustedes les gustaba cuando lo jugaba en este canal y he dicho por qué no vamos a intentarlo pero eso sí algo que quisiera saber no tengo el botón de comunidad pues habría hecho una encuesta en su lugar al no poder este les pregunto personalmente si el contenido de fortnite les está gustando ya que en he visto en las estadísticas del panel de vídeos que los vídeos de fortnite a pesar de que tengan algunos más likes tengo unos vídeos que tienen una cifra de dislikes muy alta así que quiero asegurarme de que ustedes realmente están disfrutando este contenido para ver si lo sigo subiendo o no dicho esto procedemos con el vídeo y bueno hoy vamos a jugar minecraft pero con dos versiones la de calidad alta y la de calidad baja 12 segundos después y bueno como veis tengo absolutamente todos los gráficos importantes este no es algo que afecta al rendimiento por eso no lo quite pero en sí bajé todo en lo que sí podía afectar al rendimiento tanto aquí como en calidad como en detalles estos dos no afectan al rendimiento lo demás sí lo puse en no hay rápidos y en animaciones apague todo y así es como se ve en minecraft de un mundo normal a sólo dos chunks gráficos ilimitados que al parecer no superan los 60 cosa que me da un poquito de asco ah vale 70 ahí vemos mejor no hay nada de partículas si el juego se ve un poco más feo de lo normal para mi gusto aunque no hay muchas diferencias sinceramente entre jugar así y jugar con todo detallado es curioso la verdad esperaba que este juego realmente se notasen las mejores pero al parecer en las hojas y se nota se nota bastante en cambio en las hojas pero lo que sí me parece curioso es que con todo bajo no llegue a 60 fps es el juego ahora vamos a probar los gráficos en todo detallado como lo teníamos antes y bueno pues a ver quién lo diría pero sí se nota una diferencia la verdad es un poco estúpido de mi parte pensar que no habría prácticamente diferencia entre todo apagado y todo encendido porque como vieron cambié todo a gráficos detallados y la verdad sí se ha notado una diferencia notable en especial en los cielos en los árboles la verdad casi me había tratado que cambiaban pero sí en sí diría que hasta yo he cambiado pero al parecer sí minecraft también es un juego como los demás mientras más altos los gráficos mejor se van a ver y yo pensaba que este juego era la única excepción la verdad sí